¡Ay, me duele mucho! ¡Todo esto es por tu culpa! Hijita, no empieces. Simplemente acabas de resbalarte. ¡No me toques! ¡Y tú lárgate! ¡Tú hiciste que me resbalara! ¡Ay, perdón, hermanita! Es que acabo de limpiar el piso y se puso resbaloso. ¡Ya deja de culpar a tu hermana! ¡Tu pierna está perfectamente! ¡No! ¡Porque ahora no podré jugar al boli! ¡Bol! Pero tú jamás has practicado algún deporte. ¡Pues ahora ya nunca podré intentarlo! ¡Y ahí sí lo siento mucho! ¡No era mi intención! ¡Que te largues ya! Ah, ¿segura de que puedes ir a dar un paseo? Bueno, ¿y por qué no? Ya sabes, pues por... Ah, ¿te refieres a eso? Solamente debo quitarme la venda. No me duele para nada. Simplemente quería que mamá regañara a Tina. Tina, a veces eres muy mala con tu hermana. ¡No! ¡Ella se lo merece! ¡Es una vil mocosa! ¡Casey estaba... ¡¿Cuántas veces vas a hacer que te lo repita?! ¡Tienes que tocar la puerta antes de entrar a mi cuarto! ¡Lo siento! Solo vine a traerte estas galletas. Las horneé yo misma. ¡Pues me importan un comino tus estúpidas galletas! ¿Escuchaste? Casey, cálmate. Tina se esforzó. ¿Podría probar una? Ajá. ¡Oh! ¡No vayas a comerte esa porquería de galletas! Esta mocosa no sabe cocinar. Podría intoxicarte. Casey, ¿qué rayos te pasa? No creo que esas galletas fueran tan espantosas. ¿Tú no conoces a esta? ¿Por qué sigues ahí parada? ¡Quiero que te largues ya de mi habitación! ¡Pero yo solo quería... ¡Largo! ¡Tinita! ¡Mi hija! ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué Casey me detesta tanto? Pero ella te quiere muchísimo. Confía en mí. Lo que pasa es que la pobrecita aún no se ha percatado de eso. Es que yo tenía la gran ilusión de que fuéramos hermanas de verdad. ¿Cómo me gustaría ser tan cool como Casey? ¡Tinita! Pero tú ya eres una niña maravillosa. ¡No es verdad! Estoy muy fea. Por eso Casey no me habla. Le avergüenza tener una hermana como yo. No digas eso, mi corazón. ¿No te gustaría que yo te maquillara igual que Casey? ¡Pues sí! ¡Súper! ¡Ahora vuelvo! A ver... Quiero que te pongas muy cómoda. ¡Ay, Casey! ¿Ya podemos irnos a casa? ¡Hemos esperado a Chris por dos horas! ¡Vámonos, sí! ¡Se me va! ¡Chris conoce aquí todos los días! ¡Y vamos a esperarlo! ¡De acuerdo! ¡Hola, pequeñas! ¿Me puedo sentar con ustedes? ¡Se ven un poco aburridas! ¡Puedo animarlas! ¡No pedimos que viniera un payaso! ¡Ay! ¿Por qué eres tan grosera? Yo les traje un par de regalitos. Y creo que son ideales para ustedes. ¿Y por qué son ideales? ¿Por qué ustedes son tan hermosas como estrellas del universo que anuncian estos chocolates? ¡Déjanos solas! ¡Oh! ¡Tú tienes carácter fuerte! ¡Lárgate antes de que me hagas enojar y no vuelvas a acercarte a nosotras, imbécil! ¡No soy un imbécil! ¡De hecho, tú eres imbécil! ¡Tienes el cierre del pantalón abierto, tarada! ¡Ya sabía que Tina iba a ser de las suyas! ¡Esa tonta puso mi ropa en la lavadora y dejó los botones abiertos! ¿Por qué siempre culpas por todo a tu hermana? ¡Y entonces a quién más! ¡Es una completa inútil! ¡Oh! ¡Oye, ten cuidado! ¡Ah! ¡Gracias, Cris! Es un placer ayudar a una chica tan guapa. Oye, por cierto, una amiga mía va a hacer una fiesta y me gustaría que vinieras. Bueno, y Kitty también. ¡Nos encantaría! ¿Verdad? ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Nos vemos esta noche! ¡Esta va a ser la mejor fiesta! ¡Y seguramente yo voy a bailar con Cris! ¡Ajá! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan seria? ¿Eh? ¡No te preocupes! ¡Ya te conseguiremos un novio! ¡Ay, no! ¡No es por eso! ¿Y qué es lo que te pasa? Es que... creo que olvidé mi teléfono en tu casa. ¡Así es! ¡Se me olvidó! ¡Ay! ¡Pues vayamos rápido! ¡O llegaremos aún más tarde a esa fiesta! ¡Pues si quieres voy por ello sola! ¡Tú ve ya a la casa de Cris, ¿de acuerdo? ¡Te alcanzo después! ¿Estás segura? ¡Ah! ¡Sí! ¡No queremos que por llegar tarde, otra tipa te gane a Cris! ¡Vete! ¡Yo te alcanzo! ¡Tina! ¿Por qué estás llorando? Creo que a Casey me detesta. ¡No es verdad! ¡Ella solamente está un poquito malhumorada! ¡Cómo me gustaría hacer cosas con mi hermana! ¡Hablar con ella! ¡Pasear! ¡Porque me trata como un estorbo! ¡Ok! ¡Ya no sigas llorando! ¡Te ayudaré a ser amiga de Casey! ¡Ven! ¡Iremos a una fiesta! ¡Pero y si Casey se enfada! ¿Por qué me aparecí? ¡No se va a enojar! ¡Porque yo voy a hablar con ella! ¡Hay que ponerte maquillaje y luego nos vamos! ¡Pero ¿Dónde estará Cris? Casey, ¿qué tal? ¿Quién es la boba Casey? ¿Cómo puede ser que le guste a Cris? ¡Fuchi! ¿Te gustaría bailar? ¡Ajá! ¿Qué onda, Casey? ¿Zack? ¿Por qué estás aquí? ¡Oh! Pues esta es mi casa. Bueno, ojala que se diviertan. ¿Enseñaste la casa de Zack? ¡Pues sí! ¡No te preocupes! ¡Él es mi amigo! ¡Yeah! ¡Cielos! ¡Estoy preocupada! ¿Y si Casey se pone a gritarme? ¡No te preocupes! ¡No lo hará! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¡Hasta que por fin llegaste! ¡Tina! ¿Pero qué demonios hace ella aquí, eh? ¡Ah! ¡No te molestes! Yo fui quien la invitó aquí. ¿Cómo te atreves a venir a esta fiesta? ¡Regresa a casa de inmediato! ¡Oh, vaya! ¡Que te largues de aquí! ¡No pienso repetirlo! Casey, ¿qué te pasa? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Todos tranquilos! ¡Esta es mi casa! ¡Y yo decido quiénes están invitados a mi fiesta! ¡Tina! ¡Me alegra mucho que estés aquí! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Enseguida vuelvo! ¡Déjenme ir a calmarla! ¿Casey siempre te trata así de mal? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Ella es súper amable y de hecho es la mejor hermana del mundo! Escucha, ¿por qué no me cuentas más acerca de Casey? Es que me gusta mucho y me gustaría conocerla. ¡Esta es mi oportunidad para hacer que a Chris le guste más Casey! ¡Y a lo mejor así me trata mejor! ¡Claro, con gusto! ¡Y Casey, cuando tenía cinco años, comiendo areia! ¡Pero qué cringe! ¿Por qué parece cringe? ¡Casey se ve linda! ¡Baja! ¡Mucho! ¿Qué más tienes aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es Casey aprendiendo a ir al baño! ¿No creen que era una lindura de bebé? ¡Ay, ni que lo digas! ¡Es la reina de la popó! ¡Puérdense! ¿Por qué te tardabas tanto? ¿Te comías los mocos? ¡Otra vez estás aprendiendo a ir al baño! ¿Perdón? ¿Se sienten bien? Bueno, ya vimos eso que hacías de niña. Quizás se te quitó la costumbre. ¿De qué cabros hablan? ¿Mis fotos de bebé? ¿Eres estúpida? ¿Estás intentando arruinarme la vida por siempre? ¡No! Pensé que a los chicos les iba a gustar. Todos tienen fotos divertidas de cuando eran bebés. Pero no así de horribles. ¡Tú! ¡Casey, no lo hagas! ¡Suéltame! ¡Juro que me las vas a pagar! ¡Pero yo tenía buenas intenciones! ¡Maldición! ¡Casey! ¿Dónde estabas? ¡Estaba tan preocupada! ¡Aléjate! ¡Te fuiste de la fiesta hace más de dos horas! ¡Estaba preocupada! ¡Tenía que te hubiera pasado algo! Tenía que calmarme después de la tontería que hiciste, Tina. Y por cierto, ese no es tu asunto. Perdón, sinceramente, solo quería ayudarte a que a Chris le gustaras más. ¡Ay, pues qué gran trabajo! ¡Me avergonzaste enfrente de todos! ¡Lo siento! ¿Y tú qué estás comiendo, eh? ¿Te comiste la última hamburguesa? Sí, llevaba dos días en el refrigerador. Pues yo pensaba comérmela, pero una vez más te has comido mi comida. ¿Qué son todos estos gritos? ¡Esta tarada se comió mi comida! No sabía que era tuya. ¿No quieres que te dé la mitad? No, no quiero eso todo baboseado. Voy a prepararte una nueva, pero ya no le grites, por favor. No, ya no la quiero. Lo que sí me gustaría es que esta llorona se vaya de una bestia a esta familia. Tina, hola. Hola. El otro día quería llamarte, pero me acordé que tu hermana te rompió el teléfono y por eso... Toma. ¡Oh, guau! Pero eso debe ser muy caro. Temo que no puedo aceptarlo. No hay problema. Yo soy rico y para mí esto no es nada. Además, quería alegrarte el día después de todo lo que pasó. Gracias. Eres muy amable. Abby, ¿ya terminaron tus clases? ¿Quieres ir por un café? Yo te invito. Me encantaría. No puedo creer lo hermosa que eres. Gracias. Eres tan linda y dulce. ¿Cómo puede tratarte así, Casey? No lo entiendo. Casey es una muy buena hermana, de verdad. Además, es increíble. ¿Cómo me gustaría parecerme a ella? No creo que necesites comportarte como los demás. Eres realmente hermosa. Bueno, yo no diría que soy hermosa. Pues ojalá pudieras verte a través de mis ojos. Mi Tina, eres perfecta. Y creo que me enamoré de ti. Creo que yo también. ¿Casey? ¡Casey! ¡Hey, mamá! ¿Qué haces en mi cuarto? Casey, tú y yo tenemos que hablar ahora. Bueno, pues ahora no puedo. ¿Qué, no ves que estoy escuchando música? Salve a mi cuarto ya. ¡No me toques! Esta es mi casa. Y si quiero, puedo entrar en tu habitación. Y también en cualquier momento. Pues al cabo que en esta casa no existe la privacidad. Si no eres tú, es la mocosa que me interrumpe. Deja de insultar a tu hermana. ¡Ya estoy harta de tu comportamiento! Pues haz que esa tonta. Deje de arruinarme la vida. ¡Tina ya está! ¡Alto! Esta noche Tina va a traer a su novio para que conozca a la familia. Y tú tendrás que comportarte. Quiero que te portes muy bien con ella. Y que nos acompañes a cenar. ¡No! Sí. Si no lo haces, voy a quitarte tu dinero. ¡Quedas advertida! ¿Y cómo es esa tonta para conseguir novio? Será mejor que te alegres por tu hermana. Ajá. Mientras Tina no esté aquí, no podemos comer nada. ¡Qué considerada! ¡Ya llegamos! Buenas noches, Miss Christy. Ah, muy buenas noches. ¿Zack correcto? Exactamente. ¡Uy! Pero qué modales los míos. Por favor, tomen asiento, ¿sí? Tina, ¿en serio vas a salir con este idiota? ¿Qué, y sí? No se preocupe, Miss Christy. Eso no me ofendió. Por Tina aguanto todo. Me alegra escuchar eso. ¡Oh! Creo que el pastel ya está listo. Mami, déjame que te ayude. ¿Cómo te va? ¿Y por qué te me acercas? Uy, ¿y por qué no? Tú me gustas y creo que yo también te gusto, ¿no? Hello, eres el novio de mi hermana. Pero ya sabemos cómo la odias. De hecho, empecé a salir con ella para estar más cerca de ti. ¿Qué? ¿Pero qué haces besando a mi novio? Tina, lo siento. Fue ella quien se me echó encima, en serio. ¿Qué? Eso no es verdad. ¿Cómo has podido? Pero te digo la verdad. Él es un idiota y no te conviene nada. ¡Eso ha sido demasiado, Casey! ¡Idiota! ¡Es un enfermo! Ya deja de gritar, Casey. Habla con Tina y mejor cuéntale todo. Ajá, claro. Ella no quiso creerme cuando le dije que ese imbécil se me lanzó encima. Pues que no se ande quejando cuando la vuelvan a engañar. ¿O sea que vas a dejar que tu hermana siga saliendo con ese? No me importa esa mocosa. No sabes cuánto la detesto. Cómo desearía que nunca hubiera nacido. No hables así. Lo que pasa es que tú no sabes cómo es tener una hermana que sea tan molesta como ella. En realidad, sí lo sé. ¿De qué hablas? Yo también tenía una hermana menor. Solíamos molestarnos. Peleábamos todo el tiempo. Pero una noche... ¡Ya dámelo! ¡Quiero ver mis caricaturas! ¡No! ¡Yo quiero ver mi programa favorito! Chicas, vamos a salir. Volveremos en una hora. ¡Sí! Estábamos tan ocupadas peleándonos que no les dijimos adiós a nuestros padres. Pero no teníamos idea de que no volveríamos a verlos. Más tarde tocaron la puerta. Y cuando fui a abrir la... Había un policía. ¿Eres Kitty? Sí. Buenas noches. Mamá y papá no están en casa. Ya lo sé. Bueno, sus padres estaban conduciendo. Él nos dijo que nuestros padres tuvieron un accidente y que no iban a volver jamás. Nos enviaron a un orfanato. Solo nos teníamos a la otra. Yo intentaba ayudar a Mia para que no estuviera triste. Pero si no fuera por ella, creo que yo me habría vuelto loca. Hola, pequeñas. ¿Cómo les va? Muy bien, Kitty. Y yo estamos jugando. Y de hecho, me acaba de prometer maquillarme como Elsa. ¡Guau! Pero qué buena hermana tienes. Pues les tengo excelentes noticias. La directora del orfanato trajo a una mujer que dijo que quería adoptarnos. No podíamos estar más contentas. Mia, ven conmigo. Quiero enseñarte algo. Está bien. ¡Hurrá! ¡Nos van a adoptar! No, cariño. Hoy la única que se va a ir es Mia. A ti te va a adoptar otra familia. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. ¿Y has intentado buscarla? Sí. Y mis padres adoptivos también. Pero no hay información sobre ella. Lamento mucho que pasaras por algo como eso. Lo que más lamento es que la mayor parte del tiempo, en vez de ser amigas y tratarnos bien, nos la pasábamos peleando. Eso es lo que me está pasando con Dina. Y me dolería mucho perderla. Tienen que hacer las paces. Gracias por despejar mi mente. Creo que mejor llamo a Dina para invitarla a un café. Fuera de servicio. Llamaré a mamá. ¿Aló? ¿Dina está en casa? ¿No? No, todo está perfecto. No te preocupes, mamá. Ajá. Adiós. ¿No está en tu casa? No. Y dice que aún no regresa de la escuela. ¿Qué? Pero las clases acabaron hace una hora y media. Espero que no le pasara nada malo. No entres en pánico. La encontraremos. Vamos. ¡Ay, no! ¡Eres mía! ¡Suéltame, suéltame! Ahora trabajas para mí como lo hicieron mis novias anteriores. Y con eso voy a conseguir dinero. ¿Para qué quieres dinero? Se supone que eres rico. ¿Y cómo crees que le he hecho para volverme tan rico? Llevo tres años secuestrando a tontas como tú. Me van a encontrar e irás a la casa. ¿A poco crees que te van a buscar? A tu hermana no le importas. Y tu mamita llorará, pero se olvidará de ti. ¡Yo no voy a trabajar para ti! ¡Me escaparé! A ver si después de un par de días sin comida ni agua, ¡cambiarás de opinión! ¿Yiti? ¿Encontraste a Tina? No, y parece que nadie la ha visto. ¿Y si en verdad algo malo le pasó? Creo que lo último que le dije fue que la detestaba. ¡Soy horrible! ¡Soy malvada! Tú tranquila. Ya no llores. Seguro Tina volverá pronto a casa. Ya lo verás. ¿Qué hice? ¡Ah, te he estado buscando! ¡Chris! ¡No puedo hablar ahora! ¡Mi hermana está desaparecida! ¿Y por qué crees que vine corriendo tan rápido? ¡Ya sé dónde está! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Se calló una zanja? ¿Tuvo un accidente? ¿Está en el hospital? ¡No! ¡Zack la secuestró! ¡Zack! Si le pone un dedo encima, yo misma voy a encargarme de él. ¡Soy capaz de cortar sus sucias manos! ¡Hay que llamar pronto a la policía! Te pondré en altavoz para que cuente estos detalles. ¡Voy a volver! ¡Me vengaré de todos! ¡Tengo mucho dinero! ¡No me puedes arrestar! ¡Claro que puedo! Resulta que no solamente era un imbécil, también un criminal. ¡Auch! Ni yo que soy amigo suyo me hubiera imaginado que sería capaz de eso. ¡Tinita! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Estaba muy preocupada por ti. Gracias por venir a rescatarme. Gracias a todos, de verdad. Bueno, vámonos. Las acompaño a su casa. ¿Y yo? ¡Los tengo! ¿Por qué te tardaste? ¿Estás seguro de que es todo? Eh, sí. Son los informes de todos los orfanatos de la ciudad. ¡Súper! ¡Hora de encontrar a Mia! ¡No encuentro nada! ¡En absoluto! ¿Por qué no vimos en Internet desde el inicio? Ahí no hay ninguno de estos archivos. Ya lo comprobé. ¡Caray! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dejamos de buscar a Mia? ¡No! ¿Cómo crees? Tenemos que ayudar a Kitty a recuperar a su hermana. Escúchenme. ¿Por qué no escribimos un post en Twitter? ¡No! De hecho, es mejor un TikTok. Podría hacerse viral y a lo mejor Mia lo encuentra. Sí, es una excelente idea. Voy por mi lámpara. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos que empezar con algún baile que esté de moda. Ya saben, para atraer al público. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Porque tengo la mi chané, 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 chané! Bueno, ¿y ahora qué sigue? Solamente queda esperar. Chicas, me alegra mucho que por fin sean amigas. Sí, ya era hora. Y también agradezco mucho que me ayuden a encontrar a mi hermana, ¿saben? Ni digas, aún no la encontramos. Bueno, pero es que su video en TikTok ya tiene más de un millón de visitas. Ojalá que así encontremos a Mia y podamos ser amigas las cuatro. ¡Sí! Seguro que es la pizza. Hola. Oh, no era la pizza. O sea, que no te alegras de verme. Claro que sí. Escucha, tengo una sorpresa para ti. Bueno, más bien sería para Kitty. ¿Una sorpresa? ¿Para mí? Ajá. ¡Puedes pasar! Hola. ¿Mía? Sí, soy yo, hermanita. ¡Mi Mía! No sabes cuánto tiempo llevo buscándote. Y yo a ti. Cuando vi nuestro collar en un TikTok, supe que se trataba de ti. ¡No puedo creer que seas tú! Ah, por cierto, ellos son mis amigos. Casey, Dina y Chris, que supongo que ya lo acabas de conocer. Ajá. Encantaba de conocerte. Nos alegra mucho que estés aquí. Porque estamos aquí en el pasillo. Vámonos a sentar. Sí, y a comernos una pizza. Espero que el repartidor no lo hayan secuestrado a los extraterrestres. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rayos! ¿Dónde estará Zack? Dylan no debe enterarse de que no estoy en casa. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Te dije que te quedarás en tu cuarto! ¿Yo? No, no hago nada Tú debes obedecerme, ¿entendido? Sí, entendido, ya me iba a la casa Eva, ¿a dónde vas? Mi hermano, bueno, mi mamá se fue de vacaciones y lo dejó a él a cargo Y ahora se ha vuelto todo loco y me quiere controlar Ya veo, déjame hablar con él ¿Y quién demonios es ese? Soy el novio de Eva ¿Novio? Zack, tengo miedo Hablaremos en casa, Eva Creo que tu hermano es un poco extraño Ya sé, no se me ocurre qué hacer con él Esto va a ser una broma espectacular ¡Qué delicioso! Dylan, ¿por qué haces eso? Oye, ¿acabas de comerte la cerilla de tu oreja? ¿Es en serio? Creo que voy a vomitar ¿Quieres una probadita? ¡Masco, déjame en paz! Seguro que no has probado algo tan bueno en tu vida Solamente es mantequilla de maní, ¿eh? Vaya como quisiera un novio tan cool como Dylan ¡Qué pesado! Le daré su merecido Lo vas a probar, quieras o no Ven para acá Eva, ven a calmar a tu hermano ¡Está fuera de control! Eva no puede hacer nada Porque me tiene que obedecer a mí ¡Uy! ¿Pero quién se hizo del baño en el pupitre, Dylan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿E, ja, 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 ja ¿Qué? ¡No fui yo! ¡De boya! ¿Qué escándalo es este? Se alcanza a escuchar por toda la escuela Dylan nos estaba divirtiendo, ¿no? ¿Divirtiendo? ¡Ja, nos molestaba con sus estupideces! Dylan, no dejaré que interrumpas mis clases Así que quiero ver a tu madre mañana Pero nuestra mamá está de vacaciones. En este caso, otra bromita más como esta y los dos serán expulsados. ¿Qué? ¡Te lo mereces! ¡No me importa! Dylan, ¿qué estás haciendo? Y además es tan explosivo. Yo siempre quise un novio como él. Ok, ya estuvo bien de sus tonterías. Saquen sus libros. Y a tu madre, Eva. La espero cuando esté de vuelta. ¡Qué injusto! No me digas. ¡Dylan! ¿Qué fue eso? ¿No ves que podías haber hecho que nos corrieran de la escuela? ¡Cállate! ¡Que despertarás a mi amigo! ¿Pero cuál amigo? Mi unicornio está descansando. ¿Acaso lo ves? Está completamente loco. Ah, Dylan, te traje boletos para tu partido favorito. ¿Vamos juntos? ¿Basquetbol? Por supuesto que... ¡No! ¿Pero por qué los rompiste? ¿Sabes lo difícil que fue conseguirlos? Hermanita ingenua. ¿De verdad creíste que me podías sobornar con esto? ¡Vete de aquí! ¡Pues ya me voy! ¡Idiota! ¡Rayos! ¿Qué he hecho? Siempre quise ir a ese partido. Voy a pegarlos. ¿Por qué mi hermano se ha vuelto tan tóxico? ¡Sí, Zack! ¿Hola, Eva? ¿Estás llorando? ¿Qué te pasó? No, te lo estás imaginando. ¿Con quién estás hablando? ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué pasa? ¡Eva! ¡Eva! ¡Se lo mojaste! ¡Para que la próxima vez recuerdes hacerle caso a tu hermano! ¿Por qué demonios se tuvo que ir mi mamá de vacaciones? ¡Eva! ¿Por qué tienes tanto miedo? Dylan, se ha vuelto completamente loco. ¡Me da miedo! ¡Vamos! ¡No le hagas caso a ese idiota! ¿Te gustaría que te intente animar? ¡Claro! Aunque no sé si puedas hacerlo. Esto es para ti. ¿Acaso me estás proponiendo matrimonio? No, tan solo quería regalarte este anillo porque te quiero mucho. Ya me había asustado. No es algo común y corriente. Es una reliquia de mi familia que ha pasado de generación en generación. ¿De verdad? ¡Gracias, Zack! Pero no voy a poder ponérmelo. Si Dylan se entera... ¡¿Otra vez él?! ¡Ya estoy harto de tu hermano! ¡Pero qué tonto, ¿verdad?! Yo también me reía así, cuando Dylan era normal. Bueno, pues tengo una idea para deshacerme de tu hermano. ¿Y cómo qué idea? Mira. ¡Hola, chicas! Oigan, chicas, quería preguntarles si ya tienen pareja para la fiesta de hoy. No, yo no. ¿Vienes conmigo? No, quise decir que Dylan no tiene pareja. ¡Ah! ¡Pues yo no pienso ir a ninguna parte con ese estúpido! A mí no me importaría ir como la pareja de Dylan, ¿sabes? ¡No eres normal! ¡Me da vergüenza que tú y yo seamos amigas! Me parece muy bien. No te preocupes, lo arreglo todo. ¡Oh! ¿Qué fue todo eso? ¡Sí! ¡Ese fue mi astuto plan! ¡Y seguro que funcionará! Dejaré esto aquí. Ya vuelvo. ¡Pero qué demonios es esto! ¡Trae los regalos de Zack a mi cuarto! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ah! Este es un regalo que mandaron para ti, de Kitty. ¿Qué? ¿El regalo era para mí? No podías haber sido más cuidadosa. ¡Está en pedazos! ¿Pero por qué es tan extraño? ¡Ah! Y por cierto... ¡Te dejo una nota! Llámame... Kitty. Ok, vamos a ver. ¡El plan de Zack funciona! ¡Yes! Si hoy consigo ir como la pareja de Dylan, voy a ser la chica más feliz. ¡Dylan! ¿Sí, bueno? Oye, ¿para qué querías que te llamara? Ah, pues para que vayamos juntos a la fiesta. Por cierto, ya casi estoy lista. ¿Me enviarías un taxi? ¡Ja, ja, ja, ja! Puedes irte en autobús. ¿Qué? ¿Qué te hace pensar que voy a ir a la fiesta contigo? ¡Ja, ja, ja! En tus sueños. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una gran tonta! ¡Y Casey me dijo que era una idiota! ¡Porque nunca le hago caso a nadie! ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde está Dylan? ¡Kitty está sola! Tu plan no funcionó y Dylan la dejó plantada. ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Oye, amiga, ¿por qué te ves tan triste? ¿Dónde está tu caballero? Uy, mejor no preguntes nada. Ya te he dicho mil veces que él es un idiota y tú no deberías suspirar por él. ¿Qué clase de fiesta es esta? ¡Puchi! ¡Pero qué asco! ¿Qué te pasa? ¿Te vio varicela? ¡Dylan! ¿Qué te pasó? ¿Cuál es su problema? ¿No es una fiesta de disfraces? ¿Y de qué es tu disfraz? ¿Mata moscas? ¡Ja, ja, ja! ¡Cúdrete! ¿Qué tal? ¿Te viniste en autobús? ¿Te gustó? ¡Dylan, déjale en paz! ¡Mucho! ¿Y sabes qué? Tú también deberías intentarlo. Será mejor que le den una lección a ese tóxico. Oye, vamos, des para tanto. No olvides que seguimos en una fiesta. ¡No me lo tienes que dar! ¡Guau! ¡Pero vean qué hermoso se ve nuestro Dylan! ¿De quién se ríe? ¿De qué te estás riendo? ¡Ay, Dylan! ¿Te ves tan lindo? ¿Nos tomamos una selfie? ¿Qué rayos es eso? ¿Quién hizo eso? ¡Vaya increíble! ¡Se puso todo rojo de rabia! ¡Nadie se burla! ¡Me oyen! ¡Se acabó la fiesta! ¡Lo has arruinado todo! ¡Te odio! ¡Eva, espera! ¿A dónde vas? ¿Qué demonios es esto? Eva no tenía este anillo. Bueno, parece que tenías razón. Ese Dylan está fuera de sí. ¿Y de dónde sacó Eva este anillo? ¡Este anillo es de compromiso! ¡Tengo que averiguarlo! ¡Oh, si no! Eva, ¿aceptas casarte con Zack y amarlo por siempre? ¡Sí! Zack, tú... ¡Sí! Entonces los declaro marido y mujer. ¡Eva! ¿Y yo qué? ¡No puedes cambiar a tu hermano por este! ¡Tú ya no me eres necesario! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué no escuchaste? ¡Ya lárgate de aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No, no, no, no! No lo voy a permitir. ¡Vilan! ¿Por qué gritas otra vez? ¿Estás imaginando cosas? ¡Rayos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fingiré estar enfermo Mientras pienso que haré ¿Por qué estás en la cama en pleno día? Creo que estoy enfermo Dylan, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres té? Consigue rápido lo que quieras ¿Qué? Hoy Mi temperatura está muy alta Yo ya vuelvo ¡Qué ingenua! ¿Qué hago? ¡Genial! Aquí, toma ¿Cuánto tienes de temperatura? No lo sé Fíjate tú ¡Qué horror! Estoy cansada Me sentaré un momento Pensé que nunca se iba a cansar Ahora tengo que pensar en algo Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mi pobrecito hijito! ¿Estás enfermo? ¿Yo? ¿Enfermo? ¿Cómo lo supiste? Tu hermana me llamó No puedo seguir de vacaciones sabiendo eso Pero tranquilo Pero tranquilo, tu mami va a cuidarte ¡Fue Eva! Pues claro ¿Cómo no pensé en eso? A ver, hijo Calma, calma, calma No quiero que te muevas bruscamente Estás enfermo ¿Qué? No estoy enfermo No tengo nada Me lo inventé todo Para que Eva No se casara ¿Casarse? ¡Eva! ¡Mamá! ¡Por fin estás aquí! ¡Dylan! ¡Dylan está enfermo! ¡Dylan no tiene nada! Eva te dejaste a cargo Mientras yo me iba un par de días Te pedí que cuidaras muy bien de Dylan ¿Y qué demonios fue lo que hiciste? ¿Ello? ¡Se pensó bocosor! ¿De qué estás hablando? ¡Tú lo dejaste a cargo! ¡Yo misma vi la nota! ¡Y él no me deja vivir mi vida! Dylan, ¿podrías explicármelo? Bueno, yo, este Le cambié un poco ¡Uy! ¡Finalmente me voy de vacaciones! ¡Uy! Olvidé que iba a dejarles una nota a los niños ¡Uy! ¡Que has olvidado mi equipaje! ¿Qué? ¿Eva a cargo de la casa? ¡No puede ser! Bueno, eso está mejor ¡Tú eres un completo idiota! ¡Te daré tu merecido! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Suéltame, marquita histérica! ¡No haces bromas para que nos echen de la escuela! ¡Esta semente no eres normal! ¿Cómo? ¿Intentabas que te echaran de la escuela? ¡Sí! ¡Porque se cree que puede mandar en todas partes! ¡Yo sí estoy al mando! ¡Bien! ¡Ya cálmense los dos! El día de mañana iremos a la escuela ¿Oyeron? ¿Y tú, Eva? No más novios ¡Nunca más! ¿O no vas a volver a salir de esta casa? Y eso no está en discusión ¿Bien? ¡Pero mamá! ¡Te lo mereces! Señorita Christy ¡Qué bueno que ha venido! Sus hijos tienen problemas Yo no tengo problemas ¡Todo es su culpa! ¡No! ¡Todo es culpa suya! ¡Los dos cállense! Señor Nate Como su profesor Por favor ayúdame a averiguar ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Bueno Hay un método Eva Te diré una palabra Y tú me dices en qué piensas Agua El océano El sol Alegría Estoy impresionado Dylan Es tu turno ¡Mamá! ¿Qué demonios es esto? ¡Yo no voy a hacer eso! No temas Dylan No hay respuestas malas Arriba ¡Abajo! ¿Qué? ¿Por qué ese? ¿Qué tanto está escribiendo? Solo cálmate un poco hijo ¡Yo no estoy loco! ¡Entendido! Creo que necesita un psicólogo ¡Le dije que la del problema no era yo! Eva ¿Dónde vas? ¡Volverán a experimentar conmigo! ¡No es así! Dylan Espera ¿Por qué no me dices ya por qué actúas así? ¡Que no voy a decirte nada! ¡No eres mi hermano! ¡No quiero volver a hablarte! ¡Nunca más! ¡Estoy harta de tu toxicidad! ¡No! ¡Eso no! Eva Espera Lo de la nota era broma Pero luego te vi con Zack y... ¿Y qué? Pensé que me iba a quedar solo Me alegro mucho de tener una hermana como tú ¡Tenemos los mismos gustos! Y según tú, querías un hermano No te preocupes Yo me encargo Juega tú solo Voy a salir con Zack Caray Jugar solo no me interesa Vas a perder Y me harás la tarea durante una semana ¡Por favor! Tú eras todavía un bebé Cuando yo ya estaba ganando este juego ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Yo gané! ¡Maldición! ¡Otra vez! Verás que esta vez sí te voy a ganar Eva, ven Tenemos cosas que hacer Piedra, papel o... Maldición ¿Y ahora quién va a jugar conmigo? ¿Y ahora sí entiendes lo difícil que es que alguien me arrebate a mi querida hermana? ¡Siempre serás mi hermano! ¡Egoísta! ¿Cómo puede ser así? ¡Eva, no te vayas! ¡Te estoy diciendo la verdad! Zack, tenemos que hablar No tenemos nada de qué hablar ¡No andabas conmigo en serio! Quizás Eva tenga razón y soy egoísta Zack, escuché que ya no tienes novia ¿Tenemos una cita? Pues no es mala idea ¡Ahora entiendo! ¡Aléjate del novio de mi hermana! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Y esto es para que te quede claro! Parece que he metido la pata ¿Por qué no hablas con Eva? Sé que le importas mucho ¿Y tú cómo vas a saberlo? Bueno, soy su hermano Lo arreglaré todo Y te enviaré un mensaje sobre dónde ir Lo siento ¿Qué? ¿Acaso Dylan no es tan malo como quería aparentar? Muy bien, todo listo Espero que Zack no sea cobarde Uy, casi se me olvida ¡Oh, wow! ¿A poco fue Zack quien preparó esto? Cuando me encontré la nota que me dejó No me imaginé algo así ¿El anillo? ¿Qué es esto aquí? ¡Eva! ¿Acaso encontraste el anillo que te regalé? Ah, sí Lo encontré Y ahora nunca me lo quitaré Cariño, perdóname No sé qué fue lo que me pasó ¿Entonces ya no estás enojado? Me alegro tanto Ha funcionado ¿Dylan? ¿Qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo otra vez? No Fue Dylan quien organizó esta cita para que habláramos ¿En serio? Hermana Lo único que quiero es que seas feliz Creo que será mejor que me vaya Eva De hecho Al final tu hermano no es tan idiota Algún día me acostumbraré a jugar solo ¡Ay, caray! ¿Puedo jugar contigo? Me encanta el básquetbol ¿En serio? No pensé que te gustara Sí, también me encanta jugar piedra, papel o tijeras ¿Jugamos? Sí, sí, claro Piedra, papel o tijeras Uno, dos, tres Esta vez gané yo Eres divertida Ah, Dylan Yo quería darte las gracias por reconciliarnos a mí y a Zach Ey, ¿por qué me estás ignorando? Creía que ya eras normal ¿Qué te pasa, Eva? Uy, lo siento ¿Traías los audífonos? Este ¿Esta es una foto de Kitty? Sí, hermana Creo que estoy enamorado ¿Tú? No me lo puedo creer Pero sí la dejaste plantada Porque pensé que querías enrollarme con ella para quitarme de encima ¿Yo? Pues no ¿Cómo se te ocurre tal cosa? ¿Sabes qué? ¿Por qué no organizamos una cita doble? ¡Qué buena idea! ¡Choca las hermanas! Parece que estos dos por fin volvieron a la normalidad Hacen una bonita pareja Me alegro tanto de que estén juntos Y yo también ¿Nos tomas una foto? ¡Claro! Si quieres les hago toda una sesión de fotos ¡Usa este! ¿Ok? Ahora ustedes Saquen peso a tu prometida ¡Que no soy su prometida! ¡Ya lo aclaré! ¡Ya déjalo! Solo está jugando ¿Sí? ¿Bien? ¡Ahora hagan esto! ¡Miren! ¡Salieron bien! ¡Dylan! ¡Divertido! ¡Pero qué asco me dan ellos! Creo que perdí mi apetito ¿Mamá? Dime, ma ¿A casa? Pero nosotros... Está bien Mamá nos quiere en casa Quiere decirnos algo ¿Qué? ¿Pero acabamos de llegar? ¡Vamos todos juntos! Es hora de que conozcan a nuestra mamá ¡Excelente idea, hermano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya llegamos! ¡Bien! ¡Perfecto! Porque pensaba irme de vacaciones otra vez Estoy cocinándoles algo ¿Quiénes son ellos? ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Quiero presentarte a mi novio Zack Encantado de conocerla, señora Y esta es mi novia, Kitty ¡Mucho gusto, señora! ¡Usted es tan linda! Muchas gracias Ya lo sé ¿Saben qué? ¡Creo que mis vacaciones están canceladas! ¡Mamá! ¿Qué dices? Bueno, es que yo pensaba que todo finalmente estaba normal Pero parece que apareció otro problema ¿Ella acaba de llamarnos un problema? Creo que sí Y díganme cuándo van a hacer sus bodas ¿Acaso el mismo día? Mamá, ya vete de vacaciones Es obvio que las necesitas Sí, sí no te va a dar un ataque Es una frase muy larga Te vas a comprar algo en la tienda, ¿sí o no? Te contesté Vaya, se me olvidó Oigan, pero si eso es Perdón Nos estábamos... Ay, se me olvidó Creo que era algo con Dylan Acción No Oh, no ¡Nunca más! O no volverás a salir de esta casa ¿Me escuchaste? Pero mamá No te tocaba Mi deporte favorito ¿Qué no lo ves? Hay que jugar No soy tu sirvienta ¿Por qué no? Esta me gusta ¡Wow! Acción No podemos comenzar Porque Galina está haciendo un montón de cosas raras Y nos está haciendo reír a todos Por lo tanto, entonces... No, es cierto Sí, es cierto Estoy impresionada Ya no exageres Empieza No me apures ¡Mafajo! Tú estás loco ¿Cómo está? Es un gusto conocerla Esta es mi hija ¿Tú qué? ¡Zack, mi novio! Creo que le dio risa a la foto ¿Qué hacen? No graben nada ¿Acaso Lila no es tan malo como pareciera que...? No, creo que no puedo ¿La cámara sigue grabando? ¿Por dónde empiezo? ¿Ahora qué digo? Bueno, pues podemos inventarnos algo Ya no puedo otra vez Creo que ya no sé Perdón, no me acuerdo Pues yo menos Esta es mi novia, Kate No se crean Me equivoqué Sí, sí